¿Qué haces aquí? No, yo escuché el mensaje que dejaste en nuestra contestadora y te vine a ver. Dijiste que estabas muy mal, ¿no? Ese mensaje era para Carlos, no para ti. Sí, a mí me queda clarísimo eso, pero como comprenderás, él está bien ocupado, chambeando, y como el bebé que tú estás esperando es de Carlos y yo soy su mujer, pues vine en su nombre a ver qué se te ofrece, cómo te puedo ayudar. Ay, por favor, no seas estúpida, ni que fueras doctora. Pues que yo sepa que Carlos tampoco es doctor, ni lo llamaste con tanta urgencia que ve. Ni chance te dio de cambiarte esa batita tan cortita y tan adecuada para emergencias. ¿Qué onda, güera? ¿Te llevo al hospital o qué? Nunca vuelvas a acercarte a mi hija. Una amenaza por celos. ¿Te apartas o te aparto? Una amenaza de muerte. Si Adela Morales no aparece en las próximas 48 horas, tu jefe está muerto. Bajo el mismo cielo, mañana a las 9.800 por Telemundo.